¡Aquí estamos, las veces que quiera! En Tietiempo.seré siempre disponible para entregarles el pronóstico para todo nuestro país. Este lunes tuvimos heladas matinales desde Valparaíso al extremo sur. En Temuco la mínima fue de 3 grados bajo cero. Se despejó la zona central. Aumentaron las máximas 18 grados. Se registraron en Santiago. Además, se registraron precipitaciones desde los ríos a Magallanes. Esta alta fría continúa dejando heladas matinales en la zona central. Y un día mayormente soleado. Chubascos de aires se proyectan entre la Araucanía y los lagos. Revisemos el detalle. Denublado parcial en la costa. El interior con cielo parcial y agradable. Es temprana máxima, pero ojo. En la precorrida de Antofagasta esperamos rachas de 80 kilómetros por hora. La costa de Atacama ha denublado escasas nubes. En los valles la tarde estará despejada. La región de Coquimbo podría despertar con nubes en la costa. Pero en la tarde sale el sol. Al interior, completamente despejado para presenciar el eclipse. Posibles heladas matinales esperan para los valles de la región de Valparaíso. Pero el sol brillará durante toda la jornada. Fría mañana en los hills. Escasas nubes durante el día. En el maoble, el cielo va a oxidar entre nublado y parcial. Se mantiene fría a la tarde. Nuble pío-pío pasará de nublado a parcial con probables chubascos aislados durante la mañana. Nublado y con chubascos en la Araucanía. Cielo cubierto y bajas temperaturas en la región de los ríos. Mientras que en los lagos, una jornada nublada con precipitaciones aisladas. Las nubes dominan el cielo de Aysén. En Magallanes tendrán nubes parciales, pero una mañana fría. Dos grados bajo cero de mínima para Puerto Natales. El archipiélago Juan Fernández nublado en Rapa Nubicara en chubascos en la mañana. Y la Antártica, cielo nublado y menos diez grados de mínima. La región metropolitana despierta este martes soleada, pero con bastante frío. Un grado en el centro de Santiago, menos uno en Colina y San José de Maipo. A la hora del eclipse, el cielo estará despejado, pero bajarán un poco las temperaturas máximas. Diecisiete grados esperan para la quinta normal. En la proyección de tres días, en el norte del país pasará de nublados, escasas nubes en la costa, mayormente soleado en el interior. En el centro, el miércoles soleado, pero habrá nubes en el bío-bío con probables chubascos aislados. Jueves y viernes soleado, día en que aumenta las máximas ganas, se proyectan heladas matinales en los valles. Y en la zona sur, el miércoles quedará en precipitaciones en todo el tramo. Puede esparcer con nevadas en Magallanes y viene mayormente despejado con chubascos en el extremo austral. Ahora nos vamos. Pero les recordamos que domingo y miércoles, después de la edición central de 24 horas, vamos con Esposa Joven, su nocturna favorita. No se la pierdan. Hasta pronto.